Soy Antonio y soy Rachado. Me iba a preguntar algo de la ciudad. Sí, ¿usted cree que la ciudad está preparada para la final? Seguramente, seguramente la final, la gente, la ciudad, perdón, está preparada. O sea, usted afirma que la ciudad está preparada. La ciudad sí, la gente no, pero la ciudad sí. Ah, pues es lo mismo. Mejor cántele porque habla cajeteando. Voy a cantar esta canción de, desgraciadamente, estoy siendo el uno y atrás está pegado el dos. Le está sucediendo a ese otro equipo, no sé cómo se llama. Le está pasando lo que Farra Fosse cuando murió el mismo día Michael Larson. Nadie habla de ellos. Y dice así. Estuvido. Y dice. Primero, los rayados somos los primeros, pegadito traigo al otro culo, ratonero. Cuando salga campeón yo me voy de aquí, me aburre esta liga a ellos. Quise jornadas oliendo mi trasero, pa' que me alcancen va a estar muy cool. Es difícil, de la liga somos el uno y dos, y mueren de envidia. Uno y dos, dos calificados, el mejor. Obvio los rayados, el uno va a salir triunfando, pero el dos se quedará llorando. Uno y dos, dos calificados, el mejor. Obvio los rayados, ese dos viene de bajada. Y mi rayados, pues la traen robada. Arribota. Arribota. Así, con esa voz. Arribota. 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 Arribota.